Mi nombre es Melanie Joana Limpares Bustamante y hoy les voy a enseñar cómo hacer una de mis comidas favoritas que es la milanesa y una de mis bebidas favoritas que es el agua de limón. Para poder preparar las milanesas los ingredientes que ocupas son lechugas de pollo o de res, dos huevos, pan molido y para la ensalada ocupas jitomates, pepinos y lechuga. Para el agua ocupas cinco limones, azúcar a gusto, hielos y agua. El procedimiento para preparar la milanesa es que primero tienes que empanizar las pechugas. Eso lo haces rompiendo los dos huevos en un contenedor, mezclándolos. Después vas a sumergir las milanesas que serían la pechuga de rezo de pollo. Después de que las sumerges en un recipiente vas a extender el polvo para empanizarlo. Después vas a estar, el huevo va a hacer que se pegue el polvo y empanizar las pechugas. Después vas a hacer un lado ya que tengas todas las pechugas empanizadas. Después vas a prender tu estufa como a medio y vas a poner el aceite con un, con un, vas a poner en un sartén aceite y vas a esperar que se caliente. Después de eso vas a estar friando las pechugas que ya están empanizadas. Solo vas a esperar una por una y vas a esperar a que torne un color café y que veas que ya esté cocidas. En lo que está eso tú puedes ir cortando el pepino, los jitomates y también la lechuga. Y todo eso lo vas a revolver porque es tu ensalada. Ya que esté todo eso, en lo que coces y esté toda la preparación en proceso, vas a lavar tus limones, vas a pelar tus limones y los vas a echar a la licuadora. De ahí le vas a echar toda la azúcar que tú gustes. Yo le echo normalmente 5 cucharadas de azúcar. Vas a echar la mitad de agua, que no llegue hasta arriba el agua de la licuadora. Lo moles por unos 5 minutos, 3 minutos. Lo sacas y en una jarra le vas a echar mitad de agua, mitad de la mezcla que acabas de hacer. Le pones unos hielos y ya está lista tu agua. Igual ya está lista para servir tus milanesas con tu ensalada al lado. Y te recomiendo que le eches algo picante como salsa, tapatí o lo que tú gustes. Y eso es todo. Así es como se preparan las milanesas. Gracias y hasta luego.